Cuba Información Estamos conversando en La Habana con Sheila Rubio, militante de la izquierda británica, chilena, irlandesa, residente en Londres, perteneciente al Grupo Revolucionario Comunista, que es uno de los colectivos que ha apoyado tradicionalmente la campaña Rock Around the Blockade, una campaña de muchos años de solidaridad con Cuba, de solidaridad con la Revolución, y que fue emblemática, sobre todo en los años 90, durante el periodo especial. ¿Qué significa, Sheila, estar aquí en Cuba? ¿Qué significa Cuba para todos ustedes? Bueno, para nosotros Cuba es un ejemplo de cómo el mundo puede ser un mundo diferente, un mundo más libre, un mundo más justo, donde la gente, toda la gente de todos los pueblos, puedan vivir con dignidad. Entonces, nosotros vinimos acá a esta conferencia, estamos representando yo y dos compañeras más, al Grupo Revolucionario Comunista y Rock Around the Blockade, y vinimos acá porque queremos conectarnos con otros antiimperialistas alrededor del mundo, queremos organizar con ellos, queremos... Yo recién pude dar una propuesta de cómo podemos tener acciones concretas, acciones que demuestran la solidaridad con Cuba, y también cómo poder atraer a más gente joven al movimiento Solidaridad con Cuba. Y, por ejemplo, mostré, esta es una acción que mi grupo lo ha hecho en... Así que mi grupo fuimos a protestar fuera de una estación de petróleo, de una petrolera de ESO, que es una empresa que es de ExxonMobil, y ExxonMobil le está demandando a Cuba 280 millones, mil millones de dólares, parte de la ley Helms-Burton, título 3. Entonces, completamente vamos y bloqueamos la estación, así que nos paramos con banderas de Cuba, con nuestras propias banderas también, y decimos, si ustedes bloquean a Cuba, nosotros los vamos a bloquear a ustedes. Entonces mi propuesta fue, como gente, otros compañeros también propusieron salir a las embajadas estadounidenses, y no todos vivimos en ciudades, no todos tenemos una embajada estadounidense cerca, entonces estas son otras entidades que, en verdad, esto les haría daño al capital, al capitalismo mismo, porque estamos parando el negocio, estamos parando, por un momento podemos parar que fluya la capital. Y eso sí que nos va a inconvenir, y ahí sí que nos van a tener que escuchar. Entonces, si es que podemos organizarnos con todos los otros grupos que haya que coordinar, y, de verdad, darle duro a todos estos imperialistas, a los capitalistas, y demostrarles que la gente no se va a quedar callada, y dejar, y nunca abandonar a Cuba, y nunca vamos a abandonar la idea del socialismo y el internacionalismo. Y también con eso podemos atraer a la gente joven cuando hablamos sobre el clima, el cambio climático, el medio ambiente, porque Cuba está liderizando el mundo, cuando hablamos sobre el desarrollo más sostenible que hay, es en Cuba. Nosotros le decimos eso a la gente joven en Bretaña imperialista, y muchos no saben, no tienen ni idea. Y claro, porque lamentablemente muchos movimientos hay, y no, sobre muchos movimientos ambientales, ecológicos, gracias, no hablan sobre eso. Pero nosotros estamos ahí porque necesitamos hablar sobre, que ellos dicen, climate change, no, system change, not climate change. Así que necesitamos un cambio del sistema, no un cambio climático. El cambio del sistema ya está pasando por 60 años. Así que aquí nosotros dirigimos nuestras acciones contra el cambio climático siempre con una política antiimperialista, y siempre con Cuba y también con Venezuela como ejemplo. Así como podemos organizarnos para en verdad crear un mundo mejor. El movimiento británico de solidaridad con Cuba, bueno, tiene muchos años de trabajo. Hemos mencionado la campaña Rock Around the Blockade. Además de estas acciones que nos estás mostrando, y que son una muestra, digamos, innovadora, de cómo reactivar el movimiento de solidaridad, conversábamos antes de que fue muy emblemático y muy importante el trabajo que se hizo en los años 90, por ejemplo, y en la década del 2000, de envío de determinados elementos de la cultura, de instrumentos musicales, etcétera, y cómo eso contrastaba, me decías, con lo que se hacía en Reino Unido. Bueno, así entonces la campaña Rock Around the Blockade fue fundada por miembros del grupo revolucionario comunista, porque Cuba en los 90 estaba pasando por un pedido especial. y entonces nuestros compañeros le preguntaron a la gente cubana, los cubanos, ¿cómo podemos nosotros de Bretaña ayudarles a ustedes? Y nos dijeron, bueno, tráigan, sí que pueden, tráiganos equipos de música, porque aquí nos falta cultura para la gente joven. Entonces, claro, nosotros, ahí mis compañeros recaudaron fondos para poder llevar a un equipo de música, y vinieron para aquí una brigada en solidaridad con Cuba, y ya las brigadas han pasado ya 14, la última fue en este abril. Entonces tenemos esa tradición de venir a Cuba cuando podemos, pero ya, entonces, aquí nos pedían, ayuden a la juventud, a la cultura, si quieren ayudarnos necesitamos más cultura de música para nuestra juventud. Mientras tanto, en Bretaña, en los años 90, había esta cultura de, eran como clubs de, raves, y son club de música electrónica que los jóvenes ahí se organizaban entre ellos, que es allá un lugar abandonado, traigamos nuestros equipos de música, traigamos a la gente, pero no era legal, o sea, no molestaba nadie, pero tampoco no había mucho que hacer, porque ahí el gobierno no estaba ni ahí con los juventudes, o sea, ya que van para el colegio para que ahí puedan ir a la universidad y hacernos más dinero en nuestras instituciones capitalistas. Pero la juventud ya querían tener vida, querían su cultura, entonces se necesitaron de crear, y está documentado todo esto, las autoridades y la policía británica no estaban ni ahí con lo que la Junta necesitaba, sino que con mantener el orden, y es un contraste muy importante para nosotros también, así que la solidaridad en verdad que es para todos, y en Cuba aquí se ha demostrado eso desde siempre, en los 90 también lo reconocemos. En este encuentro antiimperialista hay una frase o hay una temática, yo creo que posiblemente la principal que se está comentando, y es que Chile despertó, que hay una insurrección popular contra el neoliberalismo en Chile, que es también tu país, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo con mucha emoción, y también me preocupo porque, y con pena cuando veo como ya han hablado de que hay algunos desaparecidos, que también como 100 personas han perdido la vista por los balazos, por la reprimisión que los carabineros han impuesto al pueblo chileno, pero también con emoción viendo que la gente ya se ha despertado en Chile, y lo que más me preocupa yo creo sería que no se ve como que hay un movimiento que en verdad esté liderizando esta protesta, así que ahora es como un alzamiento que es lo que general pasa, cuando ya el pueblo ya tiene, ya está, cuando dicen basta, ya se alzan, y es algo caótico, y ya quieren sacar a Piñera, ya están demandando la nueva constitución, que es increíble, que está muy muy bien, así que ya están demostrando que se están empezando a organizar, unificar, en algunas maneras, y claro, porque ahora tienen que sacar a Piñera, y no dejar que otro títere neoliberal de Estados Unidos del imperio pueda retomar, así que no sea uno por otro, que hay ya, el neoliberalismo en Chile ya paró, y con eso ya no, fue el chilito lindo que no traigan reformas, pero que ya sea una revolución, que ya unense a la pelea contra el imperialismo y contra el capitalismo, porque eso sí que les va a dar dignidad en la vida. Por último, ¿qué es Cuba para ti? Por último, bueno, es un ejemplo, es... es un ejemplo, es una inspiración, es la visión de cómo podríamos nosotros tener un futuro más democrático, digno, y justo, innovativo, más cultural, es lo que necesitamos en el mundo, especialmente cuando estamos enfrentando esta crisis climática. Lo que Cuba, bajo un bloqueo, ha desarrollado, tiene un desarrollo sostenible, y eso es un bloqueo del 50 años, ¿por qué? Porque la gente aquí se organiza, porque hay democracia verdadera, aquí no... aquí no reinan los intereses del capital, los intereses de dinero, de... aquí lo que reina es la democracia, es la dignidad del ser humano, y eso es lo que necesita el mundo, porque eso es lo único que va a salvar al mundo. ¡Gracias!